Pues las quiero porque la persona con la que estoy saliendo es su hija, es Marta. Maravilloso momento, maravilloso momento. Finita la lesbianita. Ay, me encanta, enojate, marrata, enojate. Le voy a pisar la pelada, bolada. Te juro por mi vida que acabo contigo. Me veo obligada a rechazar su oferta de irme a Barcelona. Ay, mi reina, te amo, mi valiente, mi amor. Chica, fiesta en mi casa cuando se muera Jesús. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas a mi reacción número 24 de las Muffins. No sabemos si 24 parte 1 o si simplemente 24. Después ustedes lo sabrán como siempre antes que yo. Pero quiero ponerme ya a ver lo que pasó lunes y martes, ¿ok? Hoy es martes, voy a ver lo que pasó lunes y martes. No tengo idea de nada, pero me lo voy a poner a ver. Yo no pude, así que hoy es el día. Hoy es el día, voy a ponerme a ver a las Muffins. Me intriga porque la vez pasada terminamos, terminó picante la cosa, ¿eh? Así que estoy esperanzada. Ay, me acordé que Isidro se enteraba de que es Marta. ¡Ay, qué emoción! Quería saber si le había dado algún rumor sobre mí últimamente. Mi amor, qué linda es, por favor, ¿eh? Es muy linda. Pues que alguien se ha dedicado a hacernos fotografías a mí y a mi pareja. Y a mi pareja. Nos persiguieron mientras... Te dijo que tengas cuidado igual, fina, sos buba. Bien, ¿quién las tiene? ¿Quién las ha visto allá? Hay que pagar esto. Amo, porque él no le dice, sos estúpida. ¡Sos estúpida! Te dije que tengas cuidado, fina, sos tarada. No, le dice, ay, qué hijo de puta que te sacó fotos. Qué bien, Isidro, ¿eh? La verdad, te ha venido bien el casi patatús que tuviste. Salí cagando, fina. ¡Uy, se le escapó! ¡Ay, Dios! La cara de este hombre cuando se entere que es Marta. Maravilloso momento. Maravilloso momento. Damián, le corto las dos bolas, boludo. Ay, Dios, pues las tiene porque la persona con la que estoy saliendo es su hija, es Marta. ¡Ay, no! ¡Ay, chicas, ven acá! La persona con la que estoy saliendo es Marta. Es su hija, es Marta. ¡Ay, no le va a agarrar un infarto a este hombre! ¡Ay, amo! ¡Amo! Y lo dice así, en la casa, y que se entere todos. ¡Ay, fue hermoso! ¿Cómo se lo dijo, por favor? Así sin más. Es Marta. ¡Ay! Ay, chicas, estoy living. Su hija es Marta. ¡Con suegros! ¿Viste? Le va a agarrar algo. Le va a agarrar algo, le va a agarrar algo. Marta está casada. O sea, a mí me encanta esto. ¿Por qué? El primer miedo de pensar que estaba con un hombre casado. Y ella dijo, no, es peor estar con un hombre casado que con una mujer. Entonces se lo dijo. Ahora no solo estar con una mujer, sino estar con una mujer casada. Este hombre va a morir. Va a reventar. Él conoce a Damián. Es malo. Te amo, mi amor. Te amo. Y Jaime. Decilo, boluda. ¡Ay, Carmen! Yo quiero que Marta se enoje y los mate a palos a todos, boluda. Estoy esperando un momento en el que se saque el quicio. Muy buena noticia. ¡Qué linda sos! Como siempre está en el despacho. Desde luego mi hermano siempre es el más rápido en todo. Ay, por favor, chicas. Me hiere. Me hiere. No piense que tengo ninguna predilección por ninguno de los... Se está dando cuenta, me parece. Uy, 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 uy. No me duele. Simplemente me sorprende ya que fui yo quien decidió contratarte. Sí, pero él las se hacen ver. Mira, que es usted una gran empresaria y una persona excelente. Y vos no. Supe que eras perfecta para el puesto desde el primer momento. Y así se le pese a ver a los demás, especialmente a Jesús. Que no era partidario de contratarte. Uy, Marta, Marta. Marta sabe todo. Se está haciendo la boluda, ¿eh? Le está diciendo, mira, mira al lado de quién te pusiste, solita de mierda. Que no era partidario de contratarte. Ay, la carita de contratarte. ¡Ajajaja! Sí, pero también es cierto que es don Jesús el que más solicita mis servicios con diferencia. Y sí, porque te usa. Porque le aseguro que le guardo lealtad a todos los miembros de la directiva. Ah, Nátala. Qué hija de remil, puta mentirosa. Me alegra saber. Porque si en algún momento he podido transmitirle eso, es porque todavía puedo mejorar. Ay, qué cínica de mierda, ¿qué es? No, no te preocupes. Haces muy bien tu trabajo, Isabel. Marta la odia. Marta la odia. Bonito pañuelo. Sí, 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 sí. Sí, es el mismo. Es el mismo. Sabés todo, Marta. Sabés todo, Marta. Vos sos inteligente, mi amor. Inteligente. ¿Qué haces con suegro? Ah, ya se lo dijo. Así nomás. Bien, está claro. Ya sé que no estás preparado para hablar, por eso solo le pido que lo escuche. Vamos, Isidro, te amo. Gracias, Isidro. Bien, Damian, ¿eh? Bueno, está bien, te voy a escuchar. Pasemos al despacho. Abierto a escuchar, por lo menos. Aunque le diga, es una abominación. ¿Y qué podemos hacer ante esta aberración contra Natura? Contra Natura. Ahora solo quiero pedirle que no tome ninguna decisión en caliente que pueda afectar a Marta. Y a Fina. Esa decisión solo me corresponde a mí. No, hijo de puta, es mi hija. Te voy a romper la cara. No, te voy a romper la cara. Te metes con mi hija. Te piso con el auto, boludo. Que parezca un accidente. ¿Qué concha es lo que busca esta mujer? Si alguien sabe y no lo descubro antes, que me lo digan. O sea, no puede querer estar metida en todos los secretos de todo el mundo. Dejate de joder, es re pesada, boludo. Una cosa de Gervasio. Me chupa un huevo, la verdad. Pero me gusta Isabel. Por eso lo veo. Es increíble cómo se me va el internet cada vez que grabo esto. Es personal. Es como que mi internet dice, no, ¿sabes qué? ¿Sueños de libertad? No. Y se me va. No sé. Ya no sé qué hacer. Encontré una pista de unos archivos que tenía muy bien guardado. Sí, lo hizo por él. Ay, qué... Y ahora sé de qué se trata. Qué obsecuente, qué bronca, boluda. Don Damián, con permiso. Está aquí fina Valero. Ah, sí. Qué gracia. Qué desgracia, boluda. La va a mandar a volar. Don Damián me ha mandado llamar. Sí. Sí. Con permiso. Finita la lesbianita. Supongo que no tiene ninguna queja con mi trabajo, ¿no? Porque llego siempre puntual. Y le tengo mucho que pensar en lo que hago. Llego siempre puntual. No, ahí me consta que... Bueno, le sonríes. Le sonríes. No las trata tanto tan mal. Marta no tiene ninguna queja de ti. Y no. ¿Qué pasa, Damián? Me ha mandado preso. Me molesta mucho el montaje de esta serie. Es como que me ponen otras escenas en el medio y me cortan con el hilo, boluda. No hagan eso siempre. No hace falta, ¿eh? No queda tan larga la escena. Fíjense de joder. Conocer es Barcelona. ¡Ah! ¡Andate a Barcelona! Deberías visitar esa magnífica ciudad. Te está mandando de una patada en el orto. Es una de nuestras tiendas más hermosas. Y desde hace unos días estamos haciendo entrevistas a dependientes para cubrir una plaza que ha quedado vacante. Sí, te quieres sacar encima, Fina. No me voy. Obvio. Sí, sí, Fina. No te está dando elegir, ¿eh? Tengo a mi padre. Vamos, Fina. Mandamos a tu papá con vos. ¿Te vas o te vas? ¿Te vas o te vas? Eso te está diciendo. Anda, decíle a Marta. Marta lo va a matar. Dejo la tienda y no me voy a la mierda. No me vas a venir a mudar de lugar, boluda. Metés el trabajo en el orto. Padre de mierda, hijo de puta. Ay, sí, qué dolor la decisión. ¿Cómo te cuesta, eh? Anda a cagar. No te cuesta nada ser malo. Sos siempre malo. Necesito que se lo cuente a Marta, boluda. Bueno, ha sido un malentendido entre las dos y la señora ha acabado llamando maleducada a Fina. Ay, por favor, le voy a agarrar algo a Fina. ¿Es que es así? Ha pasado algo más. Sí. Desde que don Damián le llamó a su despacho. ¿Cómo? ¿Cómo? Don Damián la ha llamado sin consultarme antes. ¿No, Damián? Sin consultarme. ¡Ah! Qué increíble. ¿Qué pasó, mi amor? Che, pero mi amor, era al revés. O sea, era al revés la situación. Carmen, te quedabas al frente de la tienda y las dos se iban atrás. No se quedan ahí. Se iban a hablar atrás. ¿Entendés? Vale, está agarrando un ataque de pánico. Le está teniendo ansiedad. Quieren ir a trabajar a la tienda de Barcelona. Bueno, me mudo yo a Barcelona. Voy a regentar la tienda, mi amor. Ya está. Vámonos. Vámonos. Las dos. Vámonos a Barcelona. Como si las dos no fuesen de Barcelona, prácticamente, en la vida real. No me lo puedo creer. No llores, Tina. Ya pasaría pasado y ya está. No, no. Y ya está, no. No, no. Vamos a luchar. Cuéntame. De hecho, ha sido muy hábil. Mucho. Sí, sí, sí. Hijo de puta. He estado felicitándome por mi labor en la tienda. Y dice que por eso me envía a Barcelona. Para subir el nivel. Luego ha dicho que me va a subir el sueldo. Te está comprando. Te está comprando. Sabiendo perfectamente lo que estábamos diciendo, pero disimulando, claro. Sí, me como a tu hija. ¡Oh, oh, oh! ¡Increíble! He tenido que vivir en unas situaciones. ¡Ay, Dios! La caricia. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¿Quién? Todos. O sea... No. No vamos a dejar que nos separen. Me da igual. Vamos a dar vuelta a la situación. Lo voy a matar. Ay, son tan lindas. Ay, no. Ay, no. ¡Chica! Una milésima de segundo para mi portada de unión de frente. Se hubiesen tardado dos segundos por lo menos de plano, la puta madre. Así me era más fácil la captura. Y nada de pagarle como una principiante. Un buen sueldo. Bueno, un buen sueldo le está pidiendo a Fina. En breve le confirmaré la incorporación de la señorita Valero. En breve le confirmaré. Vas a desconfirmar. Cortá, cortá, cortá. ¡Ah! ¡Corta! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Es de armas tomar! Dijiste, Fina. ¡Ca! ¡Corta! ¡Viejo inmundo! Uy, amo esto, chica. Se repuso, se repuso. Se repusieron los perfumes. Tomá, Gil. ¿Qué demonios lo estás haciendo vos? Obvio. Me chupa un huevo. Sí, pero a tu hijo no lo mandás lejos. Dejas que tenga a la mujer secuestrada prácticamente. Ah, pero tu hija quiere un amor y no puede. De amor. ¿Dónde está la mierda vos y la empresa? Me estás arruinando la vida. No le importa. Te está ayudando. Ay, sí, sí, sí. Odio. Anda a cagar. Y sí, tu hermano, hermano. Es la misma persona que le entregó las fotos. Sí. Es tu hermano. Te cago. No te quiere él, no te quiere. Espechaba a él desde el inicio, pero... No lo creyó capaz. ...que mi propio hermano fuese capaz de agotar. Sí. Obvio. Es una mierda inmunda. Anda a matarlo. Es el que debería darle vergüenza a mí. ¡Obvio! ¡Muy bien! ¡Marta es Ciel! A quien le debería dar vergüenza. Darle vergüenza. No a vos. Vos sos una buena mina, loco. Él es un hijo de remir puta, ¿ah? Pero a nadie le importa. Se lo dejan pasar. ¡Harta estoy! Si de verdad te importa a esa chica, deja que se vaya. Ay, ay. El Salvador. Era otra mierda. Logró que saliese con la suya de que ella le hiciera culpa a Jesús. Y el padre decía como... Ay, bueno, me está ayudando. Anda a cagar. ¿Por qué te enfrentás a tu hijo mejor? Decís algo y te pego un tiro. Le tenía que decir. Ya está. Te saco de la empresa. En un segundo te saco el testamento, boludo. Me mandó. Me echó. ¿De la persona que le ha enviado la suya? ¿Jesús? Obvio. Háganlo, teta, chicas. Se cargó a todo, Jesús, boludo. ¿Qué tiene que ver fina con esto? ¡Que te lo niegas! ¡No, niña, que es lo que has hecho! ¡Oh, no! ¿Te le vas a poner violenta? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Tranquila o te mato, eh. ¡Uy, boluda! Le voy a pisar la pelada, boluda. Se repuso, chicas. Se repuso. ¡No, no, 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 no! ¡Qué espectáculo! Se viene con todo. Ya quiero saber lo que va a pasar la semana que viene. La semana que viene. ¡Ay, Dios! Mañana. Y pasado, pasado. ¡Uy, uy, uy! Esto va a estar... ¡Qué arde! No puedo esperar a que... No sé, le pegue un buen sopapo, boludo, a Marta. A Jesús. ¡Solete! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasará? ¿Cuántas expectativas? Bueno, gente, hoy es martes. La verdad es que... No sé, yo me siento bajita. Me siento bajita. Bueno, hoy es martes, dije. Cualquiera, hoy es viernes, chicas. No sé ni dónde vivo. Es que voy a grabar todo lo que pasó del martes al viernes. Yo iba a grabar más tranquila, iba a grabar otra cosa. Pero bueno, el día de hoy fue loco. Salió todo mal. Tengo frío, chicas. O sea, sí. Hubiese... Casi, casi. Dije, pero no. No lo voy a hacer. Casi reacciono con esto, tipo, envuelto, más o menos. Tengo un té. No se dan una idea el día de hoy. La verdad es horrendo, horrendo, horrendo. El día que hace, horrendo. Así que voy a reaccionar a las muffins. Obviamente ya sé que Marta le da un cachetazo a Jesús, porque es imposible no entrar a Twitter y ver pa, pa, tipo, lo único que vi fue eso. Pa, pa, el oso papeó. Me parece espectacular. Así que vamos a ver qué más pasó desde que no lo vi, yo lo vi el lunes. O sea, tengo que ver qué pasó del martes a hoy, viernes. Y cerramos la semana, que me encanta. Tal vez esto podría haber sido una, dos reacciones, una reacción de dos partes. Probablemente, chicas. Pero bueno, no surgió. Fue todo muy complejo. ¿Qué quieren que les diga? Así que va a quedar una reacción. Tal vez quiera larguísima, tal vez no. Nadie sabe. Ah, chicas, paren. Yo ya grabé lo del martes. Me confundí. Lunes y martes grabé. O sea, me quedan miércoles, jueves, viernes. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ah! Padre, me están echando a Barcelona. Este hombre va a sucumbir. Va a sucumbir a la presión de Damián. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo ni un segundo. Ah, vos ya estás pensando en irte. O sea, estás aceptándolo. O sea, dijo, yo me voy. Chao, Marta. Pero me llevo a mi padre. O sea, Marta, para mí es común que venga si quiere, pero no va a querer. Está echando. ¡Ah! Y ha propuesto para la vacante en la tienda de allí. No, Damián me está echando, gentilmente. Eso es lo que pasó. Y no tan gentilmente. Damián no castiga. Damián resuelve. Ah, un hombre que resuelve. Mal, pero resuelve. No creo que Marta pueda convencerle para que cambie su decisión. Váyanse. Váyanse todos, chicos. Váyanse todos. Ya está. Que no quede ni uno. Déjenle la impresa vacía. No, no hay mal que ponerme. Los pelos locos de Isidro, chicos. Es que vos no te tenés que ir. Y él tiene su vida también. O sea, ¿qué va a hacer? Nada. Allá probablemente no lo contraten. Va igual. Damián puede hacer que lo contrate. ¿Y qué voy a hacer yo allí sin usted? Bueno, bueno. Bueno, ya estás grande, fina. Ya estás. Si te tenés que ir, te vas. Arre, no rompa los huevos. Para mí no te tenés que ir, pero bueno. Negate, andate de la empresa. Pero no te vayas de ahí. No, no sos un freno. Pero tampoco estás ayudando a decirle, tipo, no. O sea, a ver. Están todos agachando la cabeza a lo que quiere Damián. Eso es lo que está pasando, claramente. O sea, listo. Bueno, él quiere mandarla a volar. Arre. Entonces, bueno. Vas a tener que volar. Tipo, yo no te detengo. Loco, vayan a pegarle un tiro al viejo. Déjate joder. Es que yo voy a echarle mucho de menos. O sea, están considerando mucho irse. No puede ser. No lo puedo creer. O sea, no tiene opción, entienden. Me quiero morir. Isidro, por favor, hace algo. Ay, Marta. Ay, Marta. Se me fue el frío. Están aceleradas. ¿Qué pasa, Marta? ¿Qué haces acá? La cara que trae su presagia nada bueno. Nunca es bueno. Todo mal. Pero no quiere cambiar la opinión. Tiene derecho a hacernos esto. Pero puede hacerlo. Qué bronca, ¿no? El poder. Qué bronca. El hijo que mi abuelo no va a dar su brazo a torcer. Marta va a hacer lo que sea para separarnos. Marta, vámonos a Barcelona. ¿Qué mierda tenés que hacer ahí? Que se vayan todos a cagar. Igual yo tampoco querría irme para no darle la razón. No darle el gusto a Jesús. Solo por eso. Intenta protegernos. Ay, sí. Es tan bueno. Damián es tan bueno. Y nos quiere proteger de la cárcel. Porque es tan bueno. Que no nos va a meter presos. Pero nos tiene que proteger de su hijo. Porque en realidad está protegiendo a todo el mundo. También a Begoña probablemente. Por no dejar que se vaya. Está protegiendo a todos. Menos a su hijo. Obvio. Su hijo. Hijo de puta. Femicida. Machista. Violento. Estúpido. Hijo de puta. Claro. Él está defendiendo a ellas. Obviamente que la está defendiendo a ellas. Es tan bueno, Damián. Dios mío. No puede ir y pegarle un tiro a Jesús. Déjate, joder. Muy bien. Fina. Sí. Muy bien. Muy bien, fina. Tienes razón. Y sí, porque es insólito. El poder que tiene ese pelado de mierda es insólito. Quizás puso una garantía de que no va a llevar la sangre al río. Porque tu hermano lo que quiere es controlar la empresa. Pero no se atrevería a llevar a su hermana a la cárcel. En estos momentos no podemos estar... Se atrevería de todo, hermana. De todo. Rocina. Rocina, que a vos sos su hermana. Claro, pero vos no. Tú no le naces para él. Meterte prisa. Marta, el daño ya está hecho. Porque si yo me tengo que ir. Me tengo que ir sin ti. No. Sin mi padre. No. No. Claro, sola. Sola te tenés que ir. Perderte de todo encima. Vos ta madre que nos parió todos, loco. Y sin él. Qué desastre. Qué desastre. Qué desastre. Te están cagando la vida. Es como cuando sos chiquito y te cambian de colegio, boludo. Tipo, empezás solo. Bueno, pero ahí de vida. Completamente sola. Literal. Sola, sola. Ay, no, mi amor. Está muerta de mierda. Ay, me encanta cuando está tipo como tranquila. Como, ay, hay que esperar. No sé qué. Hay que esperar. Y la pinchan un poco. Ahora mismo no sé qué más podemos hacer. Saca esa voz. Ay, Marta. Ay, Marta. ¿Cómo está? ¿Por qué me estás haciendo esto? Uh, 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 uh. Ay, sí, sí, hijo de puta. Ay, me encanta. Enojate, Marta. Enojate. No sé a qué fotos te refieres, pero deben de ser muy interesantes y se las han enviado a padre y a ti te parecen tan importantes, ¿no? Ay, hijo de puta. Soy tu hermana. No le importa. No le importa. ¿Disfrutas con esto? No tiene amor en el corazón. No vas a poder conmigo. Me voy a esperar cualquier cosa de ti. Pero has violado mi intimidad. Mi vida privada. Bailamos, por favor. No te lo voy a conseguir. Me está apoyando mal. Lo que no entiendo. Para nosotros la empresa es la familia y la familia es la empresa. No se pueden separar. O sea. Eso será parte. Eso es un solete, boludo. Que nunca habéis entendido lo que significa compromiso. Y exige mucho. Porque hay que estar a la altura o no estar. Dale, pegale un chopapo. ¿Quieres guerra? Sí, pegale un chopapo, Marta. Tendrás guerra. Tendrás guerra. Deja el margen. ¿Qué tiene que ver fina con esto? ¡Está la niña! ¡Está la niña! ¿Qué has hecho? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Si le haces daño fina, te juro por mi vida que acabo contigo. ¡Ay, chicas! Completamente en velotas estoy. Desnuda. De pies a cabeza. Desnuda. Desnuda. Yo estaba con cual vieja mirando la novelita con el tecito así y de repente Marta de la Reina se apoderó de mí. No lo puedo creer. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Qué mujer, boluda! Lo dejo al margen. Te juro por mi vida que acabo contigo. ¡Ay, ay! Encontré la manera de te dar pedazos. ¡Ay, ay, ay! Te daré pedazos, hijo de mi puta. ¿Por qué te importa tanto esa chica? ¿Qué le dice ahora que le huele a la cara? Creo que ya voy helando el fondo del asunto. Me tenías en asco. ¡Ay, pobre mi amor! Toma, hijo de remir, puta. Y la otra era pelada. ¡Pum! Hijo de puta. Te voló la peluca. Le voló la cara, chicas. O sea, ser un hijo de puta. Conclusión. No, Marta, no. No, 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 Marta. Que no te quiebre, Marta. Que no te quiebre. Que no te quiebre una persona sin pelo. Marta, no te puede quebrar un pelado, Marta. Decate de joder. Muy bien el calcitazo que le pegaste. Pero que no te quiebre un pelado. Esto es un calvario. Espectacular escena. Espectacular escena, chicas. Espectacular. Tenemos una reunión que nos ha enterado. Te ha pedido un tiro. A todos. Menos a Andrés. Te ha enterado de la reunión de esta mañana. Donde ha comunicado la visita del dueño de Luis Miranda. Sí. Y a mí me dejaste afuera por lesbiana. Me gustaría pensar que todavía forma parte de esto. Lo dura que tiene que ser Marta. Lo dura que tiene que ser para no mandarlos a todos a la mierda e irse. Tipo, tiene que tener una ambición grande también de decir. Yo quiero lograr cosas como mujer. En la empresa, qué sé yo. Y decir, este es el lugar que a mí me pertenece. No me pueden sacar a patadas. O sea, Marta está poniendo sus ovarios sobre la mesa. Y decir, a mí no me van a sacar como si fuera nada. Por unas fotos o por lo que mierda sea. Esta. Esta. A mí no me baja nadie. Y acá la tenéis, boluda. Está destrozada. Pero de pie. Luchando por lo que es suyo. La amo. Igual, el señor Miranda ve algo extraño en mí. Algún tipo de perversión. No me da el gusto. Sí, que pase. Voy ahora, chicos. Es tu mujer. Sí, es tu mujer. Buenas tardes. Ay, por favor. Ay, por favor. Enfrentate, enfrentate. Que Marta se muere ahí. Sucumbe de lo hot, Marta. ¿Qué necesitas? No me voy una mierda. O me voy y me la llevo a Marta. Me veo obligada a rechazar su oferta de irme a Barcelona. Ay, mi reina. Te amo, mi valiente, mi amor. Ayer no me expliqué bien cómo se trata de una oferta. Es la única oportunidad que tienes de seguir en esta empresa. Me voy a la mierda. A ver si me voy. Me voy. Métete en el oro todo el trabajo. Los cambios. Y decir eso que te marchas de perfumerías de la reina. Sí, si me tengo que ir, me voy. Pero no voy a dejar a mi mujer. Me marcho a la perfumería, pero no de la reina. Te amo, fina. Siempre vas a ser muy valiente. Mi amor, mi corazón. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Vos no te importa con quién. No te importa a quién te tenés que enfrentar. Ahí estás luchando por lo que es correcto. Luchando por lo que querés. Luchando por tu amor. Te amo, fina. Luchando por quién sos. Ay, Dios. Y no más. El trabajo me lo meto en el medio del culo. Pero no dejo a mi mujer. Ay, mirá. Pero los tres aquí sabemos lo injusto que es. Y la razón es que le han hecho tomar esta decisión. Ay, la amo. Por favor. Con la timblanza. Eso. No se diga. Con la timblanza. Que le habla. Ay, por favor. Qué cosa que me hace mal. Me afecta. Me afecta. Me afecta. Su injusta decisión tiene consecuencias muy graves. Hasta se sentó, chico, para hablarle. Me muero. Más graves son los hechos que me han obligado a tomarla. Ay, sí, sí. Mire, don Lamián, que me parta a mí en dos de acuerdo. Pero no le consiento que haga daño a mi padre. Vamos. Esa es esa. Amai, protege tanto a los suyos. Ay, ay, Marta. Marta. Si quieres permanecer en esta reunión. Callada. Será mejor que permanezcas callada. Ay, Dios. Y sí. Pero esta decisión es firme y revocable. Madre, por favor. Me vas a obligar a que te pida que salgas del despacho. Don Lamián, no me voy a ir. Don Lamián, tenés a dos. A dos cabezaduras. Cagaste. ¿Cómo te vas a Barcelona? Pues de mi todo. De mi todo. Ahora mismo. No, amiga. No renuncies. Que te echen, nena. Que te echen. Te tienen que pagar la indemnización. Que te echen. No renuncies, boluda. Pues de mi todo. No, bueno. Igual para su currículum. Para su prontuario es mejor. Renunciar a decir, me echaron. Tipo, ahí tenés que te echan una mancha. ¿Por qué te echaron de un lugar tan importante? Mejor dimitir. Mejor dimitir. Igual yo me pregunto lo siguiente. Este chabón te quiere sacar de la colonia. Te quiere sacar de Toledo. O sea, probablemente le diga a todo el mundo no la contraten. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué? Porque sabe que don Lamián. Que yo no me voy a separar de mi padre ni voy a cambiar de vida. Porque estoy muy orgullosa de ser como soy. Te amo. ¡Ay, no! La sonrisa de Marta. Orgullo, orgullo, orgullo. De verla enfrentarse a su padre. ¡Ay, al jefe! ¡Me muero! ¡Ay, Dios! Las amo. Sonlo todo. Es dura, ¿viste? Por eso me enamoré. Has sido tú la que le ha dado alas, ¿verdad? La que le ha dado alas. Siempre las tuvo, papá. Fina no necesita que nadie le diga lo que quiere que ha dado. ¡Ay, Dios! Ya ha visto que sabe tomar sus propias decisiones. Las dos vamos siempre de frente. Si no se puede apreciar eso, es su problema. Si fueras un poquito más inteligente, aconsejarías bien a esa chica. Toma, porque vos tenés tanta inteligencia con los negocios, pero la inteligencia emocional no la tenés. Solete de mierda. Si fueras más inteligente, tal vez te irías a Barcelona con ella y chao. Pero no, ella no tiene por qué cambiar su vida. Muérase, señor. Múdese usted. Es un poquito más inteligente. A usted le molesta. Fina está luchando por lo que quiere. Y yo voy a hacer lo mismo. ¡Ay, Dios! ¡Sí! Le dio valentía. Te amo, Marta de la regla. Ay, chicas, las amo a las dos. Casi le cae todo. Ay, chicas. No, no, no. Son las dos demasiado hot. Son hot porque son decididas, porque son inteligentes, interesantes. Van por lo que quieren. Y no importa enfrentarse a cualquiera. Ay, Dios mío. La verdad que mal me pongo, boluda. Me hacen mal. Estúpido. ¿Por qué no hablaste a tiempo? No pasaba todo esto. Tonto. Tendrías que ver con qué valentía y qué galón le he dejado. Y porque es mi valiente. ¿Te das cuenta? Es mi valiente. Y que va a demitir. Pero eso no se lo voy a pedir. Si quiere a mi padre que la despida. Bien, que la despida. Indemnización. Si no quiere ensuciarse las manos y me obliga a mí a despedirla, entonces sí que le retiro la palabra de por vida. No te puedo obligar a... A echarla, le dije que no, y a la mierda. Y sí, es estúpido. Porque no hablaste cuando había que hablar, idiota. Mi vida nada. Mi vida nada, hijo de puta. Basta de tratarse así. Tan solete de mierda. Lo es. Siempre lo fue. Y si supieran, chicos, si supieran. Ven aquí. Jaime. Jaime. Se me acaba de ocurrir algo. Que ahí sí sería como... El despertar del personaje Jaime para que la queramos un poco. Que Jaime, como se va a morir. Antes de morirse, que lo mate. Lo mate Jesús. Y diga, ya está. Me voy a hacer mi último acto total. ¿Qué voy a hacer? Morirme en la cárcel. Me cago. Ya me voy a morir. Lo mata y todos somos felices. Hasta el momento en el que lo asesinás. Arre. Al menos debías tener la decencia de mirarme a la cara para voltearlo. Es que no se me permite por eso. Vamos, Jaime, carajo. Upa, 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 upa. ¿Seguro? Mira que aún te quedan años para... No, se va a morir. Esas fotos de Marta con su amante acabarán en comisaría. Ellas en prisión y en boca de todos. Es capaz, así que callate la boca. No la cagues, Jaime. No la cagues de vuelta. De hecho, es lo que te gusta. Destrozar la vida de los que te rodean. Hasta que alguien... Que esto sea la tuya. Sí, no puedo esperar al día que llegue y que lo hagan teta. Sinceramente. ¡Que lo hagan teta! Help, Isidro, help. Ayuda, ayuda. Fina tomó sus propias decisiones. Pues es un grave error. Uy, le va a mostrar la foto. Uy, no. Lo que ha venido a ofrecerme. El que yo tenga esas fotos no quiere decir que las haya cargado. Pero no las borrás. No las borrás. Di vuelta, adiós. No las quemás, hijo de puta. Lo que quiero pedirte es que hagas lo que sea para convencer a Sina. Isidro, tipo... Para la billetera. Mi nuera. Me encanta. Al menos evitaría que nuestras cejas fueran malrestadas y condenadas. Y quemá las putas fotos, idiota de mierda. Es una prueba de un delito. Si no las borrás, si no... ¡Ay, Dios! ¿Cómo las tengo con el borr... ¡Qué estúpida! Como si me hubiese criado con un celular, boludo. Si no las quemás. Esas putas fotos de mierda. Si no las quemás. Es porque las estás guardando para algo. Estás guardando para chantajearlas. Literalmente. ¿Las estás guardando para chantajearlas? Para decirle, no sé, es lo que yo quiero o tengo esto. O sea, si no, las quemaste. Al instante que te las dieron. Le dijiste a Marta, ¿qué mierda es esto? Y las borrás. ¡Ay, Dios! ¿Y las quemás? O sea, ¿por qué mierda no las quemaste? No lo entiendo. ¡Ay, tan bueno él! No es una desconocida. ¡Hijo de puta! El hijo de mi puta de mi hijo. Dígame quién es. Dígame quién es que le rompo todo. Le rompo, le pego un tiro, boludo. Mi hijo, Jesús. Jesús, ¿verdad? Sí, sí, es como que todos saben que es un hijo de puta de él. Extraña. ¿Entiendes ahora el sufrimiento que yo paso? Viendo a mis hijos, haciéndose cosas así entre ellos. Algo hiciste cuando criaste a ese hombre, boludo. No se crían solos así de mal. Chica, fiesta en mi casa cuando se muera Jesús. Le tenés que decir a Andrés la verdad, boluda. Decíselo. Él te va a bancar. Mira los oretes. Los oretes. Qué linda que es esta mujer, por favor. Es preciosa. Es preciosa. Preciosa. Mal. No es bocra. Ahora te convence y te vas a querer ir. Y te vas a decir a Marta, vení conmigo. Marta te va a decir no. Ni en pedo. Muy lindas, por cierto. No. Las quemarías, tú eras preocupado. Y las puede quemar. ¿Por qué nadie habla de eso? No se puede deshacer de las fotos. Si esas son las únicas pruebas que hay para que vayan prisas. Qué cejas lindas tiene. Me encanta. Ni a Marta. No, señor, no. Isidro, no. Isidro. Puta que me parió. No, en París estaría a salvo. En Barcelona tampoco. No, es por mí. Hazlo por... Marta. Por ella. Ay, por ella. ¡Ah! ¡Por ella! Ya está, el padre la convence en dos minutos. ¿Qué es? ¡Desgracia! Odio a este hombre. ¿No pueden dejar que le pegue? Dejen que le pegue un poco. Dejen que le peguen, chico. Gracias. Pegale. Pegale. ¿Por qué nadie le pega? Solo Marta le pegó. Escupí de la cara. Lo quiero ver a Jesús en un mano a mano. A ver si es tan macho. A ver si es tan macho. Si lo agarran a trompada. Pelotudo. Ay, qué bronca que me da, boludo. Si vos no haces nada, la verdad. Solo te lamentás de que tenés un hijo que es un solete. Lo único que haces es... Ay. Y nada, si es nada, nada. Ninguna represalia. Ni una, boludo. Viejo de mierda. Hijo de puta, boludo. Se pone en los pantalones, pero cuando se tiene que enfrentar con el hijo, se recaga, boludo. Es más dueño de la empresa, el hijo, que él al final. A ver, los adelanto para la semana que viene. Ya me pongo de mal humor. Ese miserable nos ha tenido que espiar de alguna manera. Él o alguien de su pueblo. Sí, amiga Isabel. No puedes ser, Isabel. ¡Isabel! Tengo un plan. Ay, ay. Vámonos. Vengo a Barcelona. Obvio, vete conmigo a Barcelona. No te vas a ir, pero no importa. Me escuchaste decir que a los medios no teníamos un negocio entre manos. Y te faltó... Che, estaba arsénico, gente. Lo van a envenenar. Y a todo esto, mi amor, Gema, está enfrentándose a Isabel. Hay cuantas cosas... Se viene con todo el lunes, boludo. De ir corriendo a tu jefe para colgarse la medallita delante suyo. Te amo, Gema, te amo. Para colgarte la medallita. Ay, Dios, la amo. Ay, andate a la mierda, idiota. Uy, chicas, le puso el veneno en el whisky. Claramente no lo va a matar, pero sería ideal. Sería ideal, chicas. Ideal. Y no puedo creer que dije que lo mate, que lo mate. Y el chabón pensando en matarlo. Ideal, pero mira, se lo toma otro. Y se muere otro. Esto es una desgracia, chicas. Eso es una desgracia. O sea, seguido con todo, me parece espectacular esta novelita. Me parece excelente. La estoy pasando muy bien y muy mal al mismo tiempo. Así que nos vamos a ver la semana que viene. A seguir sufriendo con estas dos. Pues la verdad, ay Dios, estoy intentando cortar rápido. Porque me tengo que poner a editar e intentar subirlo lo más pronto posible. Y no prometo nada, pero lo intentaré. Así que les digo a ustedes, gracias, como siempre. Y que me pueden seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok. Suscribirse en Twitch. Suscribirse acá, a mi canal de YouTube. Ponerle a la campanita. Regálame un super gracias en los comentarios. Unirse a mi canal de miembros. Realmente cito. Comentar lo que quieran. ¿Qué esperan, chicas? ¿Qué esperan? ¿Qué hace? Para mí, Jaime, no. No se anima. Se echa para atrás. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, las amo, como siempre. Me mando un beso. Nos vemos con más, más fin la semana que viene. Dios mío. Esto es una tragedia. Chau, chi.